Hola, muy buenas noches a todos, bienvenidos, ¿cómo están? Como dice el título, no hay mucho que explicar, ¿no? Muchos ya saben dónde me encuentro esta noche, esta fría noche, esta fría y fresca noche desde Guadalupe, Nuevo León, México, desde una de las casas más icónicas de Guadalupe, Nuevo León, o de aquí mismo de Nuevo León, después de la Casa de los Tubos y la Casa de Aramberri, pues la Casa del Diablo no se queda atrás por su leyenda, ¿no? Así que estamos a punto. La última vez que estuve aquí había una persona, un indigente, así que estaba quedando a dormir en este lugar. Esperemos que esta noche no esté, ya que hay mucho que hacer en esta casa y mucho que recordar ya casi a un año y medio que... se vivió la experiencia de ver una posesión en vivo en este lugar. Así que, para no perder la costumbre, vamos a compartir, amigos, esta exploración urbana, paranormal. Y les quiero mandar un saludo a todos. Y antes de iniciar, pues déjenme mandarle un saludo a Joana Sostre, a Rocío Cardoso, a Alexis Vázquez, Itzel González, a Alexis Vázquez otra vez, a todos, todos y cada uno de ustedes. Yo me imagino que varios de ustedes vienen llegando del directo de membresía, que estuvo algo bien. A Carlos González, a Darius, a Domingo Salazar, a ver, no se van a ir tan lejos. Joshua, Maguita Hernández, Nelly Eldaco, Yvette Mendoza, a Natasha Sonny, a Enrique Cuesta, Liliana Orozco, Fernanda Ojeda, Pablo Campos, Gerardo Víctor, Itzel, Gwen, Sabino Serjón. Y a todos los que se están conectando esta linda madrugada desde Guadalupe, Nuevo León, para todos lados. Esta es la famosa casa del diablo. Ya tiene su leyenda este lugar. socialisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticisticistic illustration Gracias. Hola, hola, hola. Hay mucha luz. Es que esta lámpara la utilizo normalmente para exteriores. Estamos hablando un poco de la leyenda de este lugar. ¿Por qué la casa del diablo? Pues obviamente el diablo no tiene tantas propiedades, ¿no? O es que tenga una en especial. La leyenda es por lo ocurrido, por ser escenario o ser lugar de sectas satánicas donde vienen a adorar, donde vienen a hacer rituales. En algún momento los hicieron. Hace muchos años esta casa fue utilizada para hacer todo tipo de ritual. Era conocida. Era un lugar donde nadie quería pasar porque hoy en día la carretera o la avenida queda muy cerca, pero hace 20 años atrás este lugar estaba dentro de un terreno. se cuentan tantas leyendas del lugar y una de ellas es el haber encontrado cráneos humanos con la leyenda Juan 3.16 los muertos, unos indigentes que fueron encontrados sin vida fueron aparentemente utilizados en un ritual satánico. y más recientemente más recientemente los cuerpos que vinieron a dar a raíz del crimen organizado. Este lugar es un lugar muy cargado, no hace mucho, no hace algunos, algunas semanas fueron encontrados el cuerpo sin vida de una persona aquí mismo en el terreno. Pero de que algo estoy seguro, estoy muy seguro, es que el lugar siempre está cargado. Me gustaría que de alguna forma vieran o sintieran el estar aquí en un lugar donde rituales y muerte es el los protagonistas de esta de este lugar, ¿no? y este o esta es la habitación donde hacen o donde hicieron los rituales satánicos. ¡Oh! escucho es que me esté jugando una mala broma algo aquí, acabo de escuchar la voz de algo. ¿Quién vive? 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 Hola Yolanda Zúñiga Ya tengo mucho que fui al Mercado San Juan de Dios en Guadalajara Me imagino que el directo estará guardado por la página Pero con gusto vuelvo a andar por allá Volver a este lugar, exactamente en este lugar Es donde se llevaban a cabo esos rituales satánicos Aquí aún está el pentagrama que fue utilizado muchas, muchas, muchas veces Y que yo esta noche, como todas las noches que andamos en la calle Retando y moviendo y deshaciendo y deshaciendo Si hay algo, yo creo que es el momento Vamos a aprovechar esa energía que fue abierta en este lugar Esos rituales y esos demonios, esos espíritus que hayan mandado Hablar Esta noche yo los evoco Acérquense Sea cual sea su intención, sea cual sea Quisieran ser lo que quieran hacer Tomen la energía para que puedan hacerlo Acérquense Ya estoy escuchando cosas Vamos a tratar de tomar de esa energía 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 Ahí Every día Ni Eh Pero ¿Por qué tal? ¿Por qué tal? ¿Por qué tal? Las Que tal? Amida Era filmah UDO Ar Oh Si Lo Tú Si Lo Me mejoras Gracias. ¿Cuál es tu nombre y para qué te llamaron? ¿Cuál es tu nombre y para qué te llamas? ¿Cuál es tu nombre y para qué te llamas? ¿Qué es lo que necesitas? 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 ¿Estás enterrado aquí? ¿Me puedes decir tu nombre, por favor? ¿O los demonios no tienen modales? ¿O atacas a los más débiles? ¿O simplemente no tienes fuerza para aparecerte en este momento? ¿O simplemente no tienes fuerza para aparecerte en este momento? ¿O simplemente no tienes fuerza para aparecerte en este momento? ¿Groserías? ¿O simplemente no tienes fuerza para aparecerte en este momento? ¿O simplemente no tienes fuerza para aparecerte en este momento? ¿Hacia el monte? ¿Hacia afuera? ¿No? ¿O simplemente no tienes fuerza para aparecerte en este momento? ¿Eres tú? ¿O simplemente no tienes fuerza para aparecerte en este momento? ¿O simplemente no tienes fuerza para aparecerte en este momento? ¿O simplemente no tienes fuerza para aparecerte en este momento? ¿O simplemente no tienes fuerza para aparecerte en este momento? ¿Qué quieres? Voy a ver algo aquí. ¡Oh! 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 ¡Está en la perra! ¡Oh! 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 qué era eso, qué era eso una persona café una persona toda café yo no estaba, aquí estaba una persona todo café, todo, todo café la cara, todo, todo, el cuerpo café pensé que era una rama pensé que era una rama pensé que era una rama que era una rama y ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, uy, 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 uy! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué se escucha? ¡Suscríbete! 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 No sé ni por dónde era. Amén. Niños. 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 voy a bajar la luz toda luz como caras totalmente oscuridad para qué me quieres aquí afuera qué es lo que necesitan no los han encontrado y y son las que las 3 de la mañana donde ay wey son las 3 de la mañana ok vamos a pasar a las 3 de la mañana en la casa del diablo en Guadalupe Nuevo León algunas otras preguntas que es eso ya estoy viendo visiones yo creo gracias 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 Gracias. 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 Uh, puta madre, perdón. Golpes, ruidos, caminan por afuera, lamentos, o sea, ¿qué más, qué más hay aquí? Son las tres de la mañana en este lugar. Me imagino que muchas veces hicieron un ritual a esta hora, de ser así. Dame la señal que te estoy pidiendo como te lo pedí hace un año y medio. Demuéstrame que tus seguidores, demuéstrale a ellos que en verdad los que vinieron a hacerte rituales aquí valía la pena. De lo contrario, no hay mucho poder que demostrar más que ruidos y lo que cualquier fantasma me dio crearía. No eres nada, nada superior. Gracias. Lo sabía. Que yo venga a tu casa, aludar de miles de manifestaciones y no hagas nada, es decepcionante. Yo creo que la niña da más miedo que tú. Gasparín da más miedo que tú. Dios está muerto, dicen aquí. Pues yo creo que le están rezando al santo equivocado, los está dejando morir y gacho. ¿Verdad? Vamos a ver, vamos a ver una fotito. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Arre, como se nota que es mexicano. Es un saludo de México para el mundo, amigos. Todo fue directos al terror desde la casa del diablo. Acabando yo creo que otra leyenda y otra historia que queda atrás. Les quiero mandar un saludo a todos los de los grupos de WhatsApp, de Facebook, que hoy no transmití, pero mañana nos vemos. Y nos vemos muy pronto y más directos aquí en YouTube y en la página. Así que les mando un saludote a todos los que se desvelaron conmigo esta noche. Les mando un saludo. Y pues esto fue Guadalupe, Nuevo León, la casa del diablo. Hasta mañana.